tenemos esta otra propiedad en la raíz esta nos dice si el índice de la raíz es impar y el radicando es un número negativo decíamos entonces si vemos que este índice de raíz es un número impar y el radicando es negativo vamos a ver que nos va a dar como resultado otro número negativo entonces vamos a aplicar esta propiedad a un ejercicio explicativo tenemos este primer ejemplo vamos con la raíz cúbica de 20 vamos a ver las raíces cúbicas ahí les estoy mostrando las raíces cúbicas voy a compartir si les estoy en las raíces cúbicas vemos la raíz cúbica de 27 voy a marcar es decir que como ya hemos nombrado en la parte teórica 27 vendría a ser el cubo y que elevarse este índice de la raíz a la raíz me va a dar el cubo perfecto entonces apliquemos la definición que vimos anteriormente a este eje coloco la raíz cúbica como es negativo digo pongo paréntesis menos y ya sabemos que el 27 va a ser igual a 3 bueno en el anterior lo vimos como positivo entonces vamos a trabajar con 3 al cubo entonces como es negativo le voy a poner menos 3 al cubo por la propiedad de las raíces vemos que el índice es igual que la potencia del radicando se elimina y la respuesta es menos 3 y se cumple lo que dice la propiedad si el radicando es negativo y el índice de las raíces es impar me va a dar otro número negativo este es el proceso paso a paso pero como hemos aprendido la raíz cúbica de manera derecha también lo podemos resolver de manera directa entonces si la raíz cúbica es menos 125 ya sabemos que volvamos a ver nuestra tabla de raíces vemos que la raíz cúbica es 125 entonces aplicando la definición directa decimos que la raíz cúbica si es menos coloco directamente menos 5 y está en este último ejemplo vemos la raíz cúbica es 64 también podemos resolver de manera directa miramos nuestra tabla vemos que la raíz cúbica de 64 lo tenemos de 4 apliquemos la definición y si bien menos 64 la respuesta va a ser menos 4 y se cumple lo que dice la propiedad que me va a dar otro número negativo a ver si